Hey muy buenas a todos personas de youtube, soy Steelers4797 Soy Steelers4797, estamos grabando un unboxing de mi paquete misterioso Estoy aquí con mi teléfono, con el cual grabo los gameplays Y bueno, ya abrí aquí para que no me tardara tanto en el unboxing Sino para que fuera algo un poco más rápido Entonces vamos a abrir este paquete misterioso Que si están atentos en la página de Facebook Van a ver que me habría llegado un paquete misterioso Así que vamos a seguir con el unboxing Aquí con los barquitos Entonces, el paquete misterioso es este control Se ve muy bien, tiene un clip aquí Y bueno, es este control Un llavero Vamos a ver este llavero Lo abro Y... para acá Entonces es un llavero No se que hace este llavero Vamos a ver Ah, es un monedero Es un monedero chiquito Funciona como llavero y también funciona Bueno, este... Esto supongo que es para los teléfonos Ya ahorita casi ningún teléfono tiene Tiene para ponerle estos coliges, pero bueno Entonces vamos a dejarlo de lado por un momento El llavero sigue parpadeando Me molesta Tenemos... Esta caja de un control Tengo sueño Tengo sueño Bueno, tenemos esta caja de este control Y... Por cierto, aquí tienes su certificado Ser original Descripción Este... Aplicación de... Aplicación de juegos Soporte de Android 3.2 Para nadarte iOS 4.3 Con Android TV Con... Mira Telescopica Y... Cinco... Cinco botones multimedia Enfócate... Enfócate bien tú No... Mira cara Me gusta... Me gusta el diseño Es un diseño como el del Xbox Y eso me... Y eso me... Me agrada... Ya que este diseño siempre me ha gustado Este diseño en particular siempre me ha gustado Entonces... Vamos a ver que más hay en la caja Que... Esta... Nada más esta... Tarjeta de Digital Shop Que... A lo mejor después la voy a... La voy a ocupar Pero ahorita... Pues todavía no El... Este... Este es un pedido desde Mercado Libre Como se... Como está aquí en la caja De Mercado Libre Bueno, ya les traía aquí para que nos supieran... No... Supieran mis... Asuntos personales Aquí... La referencia Entonces... Ok... Vamos a dejar... Vamos a dejar por acá la caja... Y bueno... Vamos a seguir con eso... Vamos a abrir... Esa otra caja... Por donde la abro... Por donde la abro... Por acá abajo... Vamos a abrirla... Creo que la rompí... Si... Si... Ya la rompí... Pero bueno... Entonces... La abro... Y... Parece que el... Control está por acá arriba... Porque luego se caen... Y... Lo bueno es que aquí están... Lo bueno es que aquí estoy en... Un lugar... Más o menos acolchonado... Si no... Se cae... Y... Se... Desparata todo... Lo sacamos... Y aquí... Tenemos... El control... Una basecita... Por cierto... Esta... La base del otro control... La sigo conservando... Esta parte... Y... ¿Para qué? No... De adorno... De adorno... La tengo... ¿Por qué? Para... Más o menos... Para sostenerlo... De esta forma... Que... Aquella base... No se puede sostener de esta forma... Porque... Esta... Medio curvida... Le tengo que poner... Este... Ah mira... Pues... Le pongo el monedero... Le pongo... Le puedo poner el monedero... Para que ya se sostenga bien... Pero no... Tenemos... Una bolsa misteriosa... Vamos a ver... Que hay adentro de la bolsa... Ah... ¿Qué hay? Creo que es un cable... Creo que es un cable... Y ahí está... Es un... Es el... Es un cable... Yo supongo que es para... 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 Para cargarlo... Para... Para conectar el teléfono... Al... Al control... Para... Una de dos... Para cargar el control... O para conectar el teléfono... Este... Y tenemos... Pues... Nuestro manual de instrucciones... Del modelo... Del... Control... Classic Gamepad... O modelo... O modelo PG9021 de IPGA... Esto parece una... Esto en particular parece un acento... Este... Que dice... Cheek Simulator... Bit Games... MTK Platform... Ah... Para... Para... Descargar... El... Bit Games... Desde la... Plataforma Oficial... Creo que es el... El... Creo que es... Son... Son los... Son los... Dravers... Son... Todos los... Todos los... Todos los lobbies... Están compatibles con el... Modo de Gamepad... X... Más... Home... Ok... Soporta la mayoría de... Aplicaciones... Algunos juegos no pueden conectarse con este... Producto con... Por el software oficial... Al... Bueno... Por la actualidad son oficial de software... O el... O el código fuente cambia... Ah... Y otros factores irresistibles... Nuestra compañía no se hace responsable... Nuestra compañía se reserva el derecho... De... De... De la interpretación final de esto... Ok... Vamos a... Checar un poco el manual... Aquí están más o menos las teclas... Ok... Esa sí ya me la sé... Jeje... Ya me... Ah... Mira... Arcade Mod... Keyboard Mod... Gamepad Mod... Y... Android Mouse Function... Las... Teclas multimedia... El switch de encendido apagado... Joystick... Y bueno... Pues todo... Todo eso... Todo eso... Pero eso ya... Más o menos uno se lo sabe... Aquí están... Aquí están... Un poco la información del control... Ah... Eso es como se prende... Bueno... Como se... Tiene que iniciar el control... H... Con X... Más... El botón Home... A... Más Home... B... Más Home... Más Home... Y... Aquí se acaba... Pues... El apartado... Es... Y... Esto ya está... En Coreano... En Coreano... O... En Chino... Pero es que... Lo que pasa es que... Estos están en 3 idiomas... Están... Coreano... Están... Japones... Están... En Chino... Aquí... Aquí en la descripción... Están... Inglés... Chino... Japonés... Y Coreano... Entonces... Este producto es un... Nuevo control... Bluetooth... Ah... Es por Bluetooth... Que soporta diferentes... Diferente... Android... IOS... PC... Juegos... Bueno... Diferentes juegos de Android... IOS y PC... Compartible con Windows XP... Windows 7... Windows 8... Android TV... Eh... Android... TV... Y no soporta... El Apple TV... Bueno... Tal parece que... Ya... Venga nada más en la caja... Así que... Vamos a sacar... El control de aquí... Tenemos... Pues... El... Esto que dice... Hecho en China... No lo enfoca... Pero bueno... Aquí dice... Hecho en China... Esto no sé que... No sé que sea... Como que un... Como que un... Este... Reloxito... Eh... Y pega... Botón Home... Como decía... El manual... Los... Sticks... Dos... Eh... Gatillos analógicos... Los botones... Los botones de los gatillos... Bueno... Los botones... Suplentes de los gatillos... Los botones... A... B... X... Y... Como siempre... En todos los controles... El otro... Stick analógico... El D-pad... Y... Las círculos multimedia... Start... Y... Select... Ok... Vamos a abrir esto... Que este... Supongo que es para poner el teléfono... Y... Tenemos... ¿Está encendido? No... Está parado... Vamos a encenderlo... Y... No veo que pase nada... Ah... Ah... Vale... 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 Entonces... Creo que le tengo que picar... Home... Y X... Para... Seleccionar un modo... Vamos a ver... Vamos a buscarlo con el... Otro teléfono... Ahí está... Es que... Ya me acabó la memoria de... De ese teléfono... Y ahorita no puedo grabar... La... Voy a borrarle unas cosas... Para... La memoria... Más configuraciones... Ahí está... Y pues parece que ya se volvió a apagar... Así que no lo encuentro... A ver... Ah... Vamos a buscarlo otra vez... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Y... Se supone que esto tiene que dejar de parpadear... Cuando ya... Se emparejo... Con lo cual... No... Pasa así... Parpadeando... De manera muy rápida... Ay... Ay... No se empareja... No se puede... Establecer la colección... Como... Como fregados... No... Está subiendo mi teléfono... Mi otro teléfono... Bueno... Vamos a... Vamos a ponerlo aquí en la mira... Bueno... Es una mira... Ah... Ya se conectó... Ya se conectó... Perfecto... Un momento por favor... Ahí está... Ya se conectó... Y ahí lo... Y ahí lo... Pues... Prácticamente lo tenemos... Este... El botón Home... Vamos a ponerle el botón Home... Este Launcher que me encanta... Vamos a ver... Vamos a probarlo con... Ah... Con... Algunos juegos... Asphalt... Así... Esto... No se por qué se pone... No se por qué se pone... Ahí está... Teclado... ¿Por qué lo detectó como teclado? No tengo idea... No tengo idea... Porque lo detectó como teclado... Esto es verdad... No... No... Lo detectó como teclado... Eso... No me agra... No me agra... Creo que no voy a poder correr... No me agra... Creo que no voy a poder correr... No voy a poder correr... A ver... Es que creo que... Creo que se corre con... No hay... Con los gatillos... Pero... Parece que... Lo agarra como teclado... Entonces, de hecho este control ya se lleva un poco de tiempo que lo quiero, vamos a bajar el volumen, bueno este control ya se lleva un poco de tiempo que lo quiero, corre, es que bueno con las, con el stick y con las, y con las otras, y con las teclas, el de pad, si funciona, vamos a accidentarnos y nos vamos a salir de ellos, no se que dice pero bueno, entonces vamos, no, no quiero google chrome, quiero cerrar las tareas, que si no se calienta esta cosa hasta el infierno, por eso, por eso otra cosa también lo, lo compré, porque se calienta mucho ya el, y el teléfono, este ya, pues fue uno de los mejores teléfonos del 2013, pero, ya, ya ahorita, ya está viejito, ya está viejito, y eso, y pues más o menos lo tengo para el recuerdo, voy a buscar uno, uno de 32 GB, para, ya no se va a cablar, muere tan rápido, porque es 16, asfal nitro creo que no funciona con ningún, ni con control, ni con teclado, vamos a probar en el foto san andrea, para que no vean mi correo, ahí está, perfecto, bueno, parece que si lo agarro, aunque no sé si sea como el de computadora, que, que le tengo que presionar A y B, para, a ver, vamos a responder el teléfono, ya le colgué, pero no sé si, si A, B también, ah, sí, parece que sí, bueno, ahí creo que es A y X, para, conducirlo, cuando lo jugaba, cuando lo jugué, en Xbox, el, uno de los grandes fotos, era con los gatillos, aquí, ¿no? no entiendo por qué, no entiendo, no entiendo por qué, aunque sea el control, a lo mejor, a lo mejor porque, no, no saben la compatibilidad de los controles, y decidieron ponerlo con A, B y, y todo eso, entonces, parece que sí, parece que sí lo agarra, a ver, vamos a meter nuestro mapa, y, sí, bueno, de hecho ya lo he terminado, pero lo voy a volver a, a iniciar, aquí hay otro, Shadowgun Deadzone, pues no tengo internet ahorita, jajaja, creo que, creo que también funciona, a lo mejor ahorita, a ver, a lo mejor ahorita, ah, mira, Minecraft, a lo mejor ahorita, si me, prácticamente, si me meto con el control, a lo mejor me voy a meter una rasteza, porque todavía no estoy acostumbrado a jugar con el control, pero bueno, ok, vamos a meternos al, punto de YouTube, y, pues, aquí también funciona perfectamente, a, a tirar el ítem, pues con otro gatillo, bueno, hago cambio, hago cambio, cual brincaba, es lo que no, con a, con a brinco, con este me agacho, creo, parece que sí, si no sé qué hace, ah, se mete el, a la mesa de crafteo, con este, al inventario, bueno, con este creo que también cambio de opción, ok, quítate, quítate, ok, corro, y con esto le subo el volumen, estos son muy, estos van a ser muy útiles, para cuando quieras estar escuchando música, entonces, mmm, esto para que no me sirve, para, para, para el chat, voy a salir, start, y vamos a salir, al título, y bueno, aquí está, esto sería todo por hoy, muchas gracias, esto sería todo por hoy, espero que les haya gustado este, este pequeño unboxing, y si les gustó, me pueden seguir apoyando, dando like, comentando, compartiendo, y suscribiéndose a mi canal, muchas gracias por ver, este, este video, y por seguirme apoyando, durante, este tiempo, y nos vemos hasta el próximo video, y nos vemos hasta el próximo video, y nos vemos hasta el próximo video,